Una nueva escuela de música fue entregada a la comunidad del barrio Belén por parte de la Alcaldía de Medellín. Las nuevas instalaciones de la red de música de la ciudad cuentan con seis aulas talleres, baterías de baño, cuartos técnicos y 29 parqueaderos, una estructura de 1.123 metros cuadrados que será implementada para fomentar la cultura artística de los antioqueños. Ya son 27 escuelas de música, entre 4.600 y 5.000 niños, niñas y jóvenes que hacen parte de la red de escuelas. Esto es esperanza, esto es magia, esto llena el alma. Y estamos entregando también los instrumentos nuevos con una inversión de más de 800 millones de pesos justamente para fortalecer las 27 escuelas que tenemos de la red de escuelas de música. La red de música de Medellín ya tiene 22 años y cuenta con 27 sedes que benefician alrededor de 5.000 jóvenes en toda la ciudad.